La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto, tenso y tener palpitaciones. Esta llega a ser una reacción normal al estrés. Normalmente se van mucho a sus pensamientos. Entonces es estos miedos de qué puede pasar, no saben tolerar muy bien la incertidumbre. Entonces justamente el que tu pensamiento se vaya a lugares muy profundos donde tu autoestima acaba siendo dañada, pues ya no se está hablando de una ansiedad profunda y generalizada. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Este tipo de trastornos aumentaron a raíz de la pandemia. Se debió más que nada estar encerrados y también eso ocasionaba que de repente en el ambiente familiar hubiera los problemas que normalmente existen. Entonces al estar forzosamente en un solo lugar, pues mucha gente empezó a tener problemas familiares, subió la tasa de divorcios. Y es que expertos señalan que no nos encontrábamos preparados para vivir un encierro. Por si fuera poco, también comentan que como personas contamos con una parte ansiosa de la cual se llama estrés bueno. Hay estrés bueno y estrés malo. Entonces el estrés bueno es aquel que dura un poquito. Los chicos que están en la escuela tienen un examen, se estresan de que tienen que estudiar, que a lo mejor reprueban, entonces estudian, hacen el examen, pasa el examen y se les quita. Pero el estrés malo, en específico, es el que dura más tiempo. La ansiedad no distingue edad, pues desde el más pequeño del hogar hasta con más edad pueden tener dicho trastorno, pues en el caso de los menores se puede distinguir el llorar con facilidad, mientras que en el caso de los adultos se puede distinguir por el mal humor. Los niños chiquitos lo van a saber en cuestiones como que pueden llorar, que no se concentran, que les cuesta mucho trabajo aprender, que se están moviendo todo el tiempo, que empiezan a temblar, que les da de repente náuseas o dolores físicos. Ante esto es importante encontrar opciones que nos ayuden a trabajar en ello, como respiraciones, además de ir con un especialista para poder tratarlo de forma correcta. Para Mega Noticias Puebla, Rodolfo Sosa.